Argentina, como siempre, está en la mierda. Los espíritus nacionales al iniciar son La década infame, corrupción política, Tratado Roca-Runziman, legado de la carrera naval. El primer camino, visto de derecha e izquierda, es elegir a Ortiz y tendremos la opción de ir fascista, ya siendo ir por los ultranacionalistas o el fascismo más ligero, con la posibilidad de A. Unirse al eje y B. Dominar Sudamérica. Por otro lado, si Ortiz coopera con la concordancia, puede terminar de dos maneras, o A. Termina con un golpe de estado poniendo a Ramírez, o B. Con una especie de democracia ficticia con la concordancia. El segundo ocurre cuando hacemos las elecciones democráticas, y bueno, básicamente nos ponemos en modo amable, y podemos recuperar las Malvinas de forma amigable, y unirnos a los aliados y defender la democracia, o hacer una facción latinoamericana. El tercero es ir con la rama comunista, ya sea poniendo a Gioldi como líder, y haciéndolo, líder del país, y poniendo a Argentina como una especie de peón, y de esta manera convertir a Gioldi en una especie de Stalin. Por otro lado, también podemos poner a Fanny Edelman, y darle derechos a las mujeres y a los trabajadores. Este DLC también trae modelos 3D, link en la descripción para el Focus.